Desde anoche he intentado decírtelo todo. Llamé a tu casa, pero siempre me contesta alguien más. ¿Qué me querías decir? Tassin quiere casarse contigo. Le gustas. Me dijo que eras linda y muy educada. Gracias, Neijir. Anoche no se quedó aquí. Regresó a Dapasari. Dijo que hablaría con sus hijos. Mañana volverá a venir, para que empiecen los procedimientos. De acuerdo. ¿Y...? Muchas gracias, querida. Te lo agradezco. No lo dije para que me agradecieras, querida. ¿Qué es lo que sientes? Me da gusto que me pueda ir de aquí. Voy a empezar a prepararme. Muchas gracias. Fikret. ¿No se lo dirás a tu padre? ¿Tassin? ¿A qué hora llegaste a casa? Llegué anoche. Estabas durmiendo, mamá. ¿Los chicos se fueron? Ajá. La chica alistó al niño y se fueron juntos a la escuela. Y con trabajos pude alimentar al pequeño. Llora demasiado. No comió casi nada. Pero me causó muchos problemas con todo. Ya no tengo tanta energía como solía tener. Yo sé cómo eras en el pasado. No digas eso. Pero bueno, pronto te van a salvar. Felicidades. Me voy a casar con una chica. ¿Qué? ¿Te sorprende? Dije que me voy a casar y lo haré. ¿Harás que los niños tengan una madrastra que no los cuide? Ay, no. Qué mal. Qué vergüenza. Qué pena. No me casaré por amor. Ya me cansé, mamá. Estoy harto. Ya no los soporto. Estoy cansado, perdido, agotado. No puedo con estos niños. Alimentarlos no es el problema. Necesitan que los cuiden. Necesitan sentirse amados. El quejarse no cambiará nada. ¿Papá? Hijo. ¿Cuándo llegaste? Anoche. ¿Qué sucede? No sucede nada. Estoy conversando con tu abuela. Vamos, vete. Iré pronto a verte. Anda, hijo. ¿Y quién es esa mujer? La investigaste bien, ¿no es verdad? Es la vecina de Neyir. Ah. Sin vergüenza hiciste todo eso en tan poco tiempo y sin preguntarme. Se lo mencioné. Le dije que me casaría si encontraba una mujer honesta y amorosa. Y lo pensó. Gracias a ella conocí a su vecina. Parece una buena persona. También lo dijo Neyir. ¿Es viuda? No. Nunca se ha casado. ¿Y por qué se quiere casar con un viudo con tres hijos? ¿Cuál es su problema? ¿Papá? Ya voy, hijo. Ya casi voy. ¿El té está caliente, mamá? Ajá. Bien, iré a tomar un poco. ¿Va a traer a la casa una mujer? Ay, qué horror. ¿Qué va a pasar? Bienvenida. Eres como un gato que se acaba de comer un pez del acuario. No te metas conmigo, Ferhunde. No arruines mi felicidad. ¿Qué sucede? ¿Por qué estás tan contenta? ¿Pronto te irás de aquí? Prepárate para celebrar. Pronto vas a hacerlo. Bueno, ¿de qué hablaba? Nada. Pobre Ficret. Voy a rezar mucho para que mejore. Buen día. ¿Se encuentra el señor Obús? Entonces, ¿está con un cliente? No. No fue con un cliente. No, no. Le llamaré a su celular. Gracias. Las visas están listas. ¿En serio? Así es. Tengo los pasaportes. Estoy muy feliz. Alista, te iré por ti. Pero no puedo salirme. De todos modos, ya estoy en camino. Mira, no vengas a la escuela. Está bien. Esperaré al...